la banda temporada 2 episodio 3 mis llamitas el día de hoy me encuentro molesta molesta con el episodio número 3 de la banda temporada 2 y saben por qué porque creo que muchos de los que participaron esta noche pasaron por los o sea por su forma como se miraban no por el talento sino porque tenía un buen cuerpo o eran muy guapos muy bonitas y eso creo que fue que los hizo que pasaran porque cantaban horriblemente pésimamente mal y creo que eso no es justo porque es un programa de talento vocal yo sé que el look influye pero para qué queremos look si no canta bien la persona después de que saque esta introducción de mi ronco pecho les cuento mi favorito de la noche que ni fue mi favorito de la noche fue una sorpresa para mí sinceramente este muchacho humilde carnicero que trabaja en un supermercado me sorprendió con esa gran voz que tiene cantó el tema solo por un beso y impresionó no solamente a los jueces sino que a mí sinceramente no pensé que iba a cantar así ustedes pensaron que iba a cantar bachata ni siquiera eso pensé ni tampoco calcule que tenía esa voz y ya vieron que por un pelito pasaba que creo que pasó por 78% y ya vieron que el tiempo el límite son 75 sobre ay no por poquito y ni pasa pero qué bueno que pasó muchachos él fue uno de mis favoritos de la noche la parejita llegó después de ya diely y a shira al principio se me hicieron muy le les y eso de que la chava dijo que la música fue lo que los unió más que el amor me quedé pensando como entonces para qué van a ir como pareja enamorados si la música los unió más que el amor sentí que era falsa la relación pero ya vieron que también sorprendieron cantaron muy bonito sentí sinceramente de que no estaban aptos para estar en la banda eso es también para cantar en dúo ya tienen su propio grupo ellos dos creo que se hubieran quedado así no creo que estén adecuados para estar en una banda y les digo por el hecho de que ya son pareja y eso imagínense una banda así la parejita del año los tortolitos en una esquina y el resto de la banda por un lado así sería no sería una cosa de grupo como vemos con cnc o no sería algo así sería que ellos marginarían el resto del grupo no no creo que encajen para estar en la banda que opinan ustedes ok ahora vamos a hablar los que pasaron por puro look abdiel el muchacho cubano que quiso quiso cantar horriblemente creo que los muchachos de ciencio se desmayaron tal vez hasta se molestaron con el programa porque intentó cantar tan fácil el tema musical que los ha hecho más populares y lo cantó pésimamente horrible no lo puedo entender por qué pasó y yo sé que enfatizaron mucho lo que vieron que hasta laura pausini le dijo que si era el novio de barbie yo siento que ese muchacho pasó por pura apariencia su apariencia física lo salvó y eso es lo que a veces me choca de muchos artistas que están en el medio musical solo por el look y ese muchacho encaja exactamente en esa categoría y no estoy de acuerdo que se pase a la gente por puro look vamos a hablar de alondra martínez es la muchacha que llegó con el afro esa muchacha tiene todo para triunfar creo también de que su look le favoreció bastante tenía el look perfecto para poder decir que era ya integrante de una banda bailaba bien se movía bien parece que no es la primera vez que participa en algún concurso porque su desenvoltura en el escenario era muy profesional como que ya lo había hecho varias veces creo que cantaba bien pero no podemos decir de que es una gran voz sinceramente mis llamitas siento que fue otra que pasó más por look por apariencia pero esa muchacha quiero decirles de que siento que tiene todo para triunfar carisma tiene personalidad se desenvuelve bien en el escenario canta regular que también hay la ayuda a hacer pasable tiene buen cuerpo no sé si ya lo dije es bonita una joven fresca apenas tiene 16 años tiene todo para poder triunfar en la vida pero no podemos tampoco decir de que pasó con todos los jueces que estuvieron de acuerdo porque tenía una gran voz porque no era una gran voz cantaba bonito regularon pero no tiene la gran voz que tienen otras o otros que han llegado a participar otra que también pienso que pasó por lo que fue megami vos no cantaba nada de bien fuera que cantó la canción que su madre o guía a cuando falleció su papá que se llamaba recuérdame sinceramente no creo que tenía buena voz cantaba regular también y creo que su look porque ustedes vieron a agua y sin las ve de la distancia y ya dice esta está preciosa siempre dice esta niña está preciosa sabe eso él se enfoca más en el look ya no se hemos dado cuenta y todos los que tienen buen look pasan y esa tenía buen look creo que por eso fue que pasó no por la gran voz sinceramente hablemos lo que es y yo les digo esto con humildad les estoy dando mi opinión mi humilde opinión pero siento que también pasó por lo que volviendo los talentosos fue una lástima que cortaran el episodio donde salió nikki alba que fue la la que a laura pausini categorizó como la taylor swift latina creo que tenía una buena buenísima voz y que lástima que no la pudimos disfrutar porque ya vieron que rápido están pasando los a los participantes lo están acortando las historias pasándolos como que como que son dardos rápido rápido y a ella pasó todo le dieron su voto pero lástima que no pudimos escucharla en su totalidad nosotros también que pasaban como flecha fue jorge cruz y angie vargas también rápidamente ramón torres a ramón torres el muchacho que lloro el tímido realmente yo si quería que pasara me caía bien pero tengo que admitirlo no está bien para estar en una banda demasiada timidez no trabaja en el gremio de los músicos no 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 funciona para la gente que es artista y canta especialmente en una banda y creo que eso fue lo que falló y también sinceramente no cantó bien la canción la titanium no la cantó bien en titanium no no se oyó nada bien y creo que por eso fue y creo que no le ayudó el llanto tampoco qué opinan ustedes creen que fue injusto ustedes lo hubieran pasado cuál es su opinión abril vega la boxeadora que cantó basta ya también se me hizo que cantó regular no 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 fue una a mí masacró la la canción de jenny rivera sinceramente creo que creo que no voy a decir que tiene una mal voz pero creo que esa canción no era para su voz tal vez si hubiera cantado otra clase de música le hubiera salido mejor ahora el muchacho que el que llegó con el pelo bonito que dijo que cree que es lindo y que es un único que hasta laura le dijo que era raro wow que voz que voz sólo que si se oía un poco como a bbisbal creo que le ha copiado mucho el tono de voz de david y es cierto lo que le dijo mario debes de dejar de oír a también islam para que no suenas como él ahora el ridículo de la noche muchachos del ridículo de la noche le damos hoy se lo damos a laisha díaz tener el cinismo de hablar con el público y decirle de que se iban a arrepentir de haberla conocido what the hell por eso le dieron 51% pero laura pausini mario dom huisin quería saber por qué había dicho tanta estupidez cuando cuando se introdujo y quiso que la gente votara por ella que le sonaron el timbre ya vieron de que mario dom le abrió las puertas para preguntarle por qué había dicho eso decirle que no les había gustado y le hacen la pregunta que por qué debe estar en la banda y vuelve como una completa al panera y dice que por su talento que gracias a dios lo tengo wow y al final que no le dieron el voto cuando bajo terminó con las palabras se perdieron a una gran mujer oh my goodness bueno muchachos esa sería como la penúltima audición en la otra semana estamos ya en la última audición y ya empieza el traqueteo lo bueno para poder separar lo buenísimo de lo bueno hasta la próxima semana mis amigas agradezco tu visita de hoy mantente al tanto de las noticias los chismes los reviews de tus programas favoritos haciéndole clic a cualquier de esas opciones que ves en pantalla